En marzo de 2018, Matt Sorum, es baterista de The Cult, Valde Revolver y Guns N' Roses, contó en el podcast Two Hours with Matt Penfield sobre la publicación de su autobiografía a la cual llamó Double Talkin', JARF, True Rock and Roll Stories from the Drummer of Guns N' Roses, The Cult and Valde Revolver. Este libro contendría el recorrido del artista, desde que dejó la escuela para convertirse en músico, formando parte de destacadas agrupaciones y proyectos y, además, contaría varios detalles sobre la vida rockstar ochentera de los miembros de la banda de rock más peligrosa del mundo. Lamentablemente, aunque el libro fue programado para publicarse el día 7 de abril de este año, fue retrasado en un primer momento para el mes de julio y ahora la editorial Chicago Review Press ha decidido de manera aparente cancelar todos los planes de publicación de las memorias de Sorum. Sin embargo, se realizaron copias de revisión anticipada y el material escrito se filtró. A continuación, les mencionamos 28 datos que pudieron ser traducidos al español para poder ser compartidos con la comunidad. 1. Axel Ross fue amenazado por militares chilenos luego de que él se rehusara a tocar en el Estadio Nacional ya que le contaron que Augusto Pinochet torturó y asesinó a mucha gente ahí durante el comienzo y desarrollo del gobierno militar. Al recibir la amenaza, subió a tocar al escenario. Previamente los carabineros y la PDI registraron el avión de la banda en busca de drogas que no encontraron. 2. Matt Sorum estuvo a punto de ser detenido por la Policía Federal en Argentina por estar ligado a un cartel, ya que este era un adicto enfermizo a la cocaína. 3. Doug McKagan transpiraba de color rosado, ya que bebía litros y litros de un vodka de este color. Una noche en una cena con Matt y sus respectivas novias, la camisa de Doug, que era blanca, se puso de color rosa. 4. Matt tuvo un cuarteto con su novia y otras dos mujeres, ya que su novia tenía tendencias lésbicas. La condición era que Matt solo lo haga con su esposa, pero sin darse cuenta terminó haciéndolo con una de las otras chicas y su novia le terminó. Después de una cena y regalos, volvieron a estar juntos. 5. S. Strattland se enfureció porque Matt, Slash y Doug estaban borrachos la noche que tenían que grabar la canción Yo Ain't The First. Matt no podía tocar la batería ese día de lo borracho y drogado que estaba. 6. Slash, Matt y Doug decidían a las chicas que querían para después del concierto. Sus guardias grababan al público o tomaban fotografías polaroids y ellos decidían a quién llevar a camerinos. 7. Slash se tomaba todas las peleas a la ligera, solo decía, relax, pero cuando se trataba de las finanzas del grupo era muy despierto, ya que Axel durante la época de los illusions dibujaba un círculo y ahí dividía el dinero que recibiría cada uno. Con Mar así lo hizo. 8. Durante un viaje de vacaciones a Ibiza en la gira europea del 91, Izzy le dijo por teléfono a Mar que dejaría la banda, debido a que estaba harto de Axel y su comportamiento. Matt fue el primero en enterarse de la ida de este y lo convenció de tocar un último show en el Wembley Stadion. 9. En los ensayos del show de Paris del 92, Steven Tyler, Aerosmith, estaba furioso porque Axel no se presentó a ningún ensayo. Después en el mismo show, cuando cantaron Mama Ken se le pasó el enojo. 10. Matt casi golpea a Axel por salir repentinamente del escenario enojado en un show. Debido a eso, Axel obligó a Mar a tomar dos horas diarias de sesiones con una terapeuta por teléfono para que le controlara sus emociones. 11. Axel fumó marihuana con la mamá de Mar y está por error se llevó la pipa de Axel, por lo que éste se enfureció ya que era una pipa única y la mamá de Matt tuvo que conducir 80 kilómetros para traerle la pipa de vuelta. 12. Axel canceló una semana de grabaciones del disco Use Your Illusion ya que se arruinó las cuerdas vocales tras inhalar mucha cocaína con Matt. Al culpar a Matt, éste decidió con Slash grabar más música donde incluyeron covers que aparecieron en Despegar y Encident. 13. El primer ensayo que tuvo Axel con Mar fue extraño. Primero porque Axel llevaba semanas desaparecido y, cuando apareció en medio del ensayo, cantó mirando a Mar a los ojos y, terminando, se fue sin más. 14. En el concierto tributo a Freddie Mercury, la banda, excepto Axel y Dizzy, tuvieron una pelea de comida con la banda String. Matt Sorum estuvo a punto de tener relaciones con Elizabeth Taylor. 15. Desi Reed, tecladista, era el más callado de todos. Sin embargo, una noche Mar lo encontró en su camerino recibiendo sexo oral. Otro día entró a la habitación de hotel de Dizzy y éste tenía muchas mujeres desnudas encima de él. 16. Stephanie Seymour, pareja de Axel en ese momento, le tocó los genitales a Mar en una limusina con Axel presente, pero Rosen no se dio cuenta de aquello porque estaba firmando autógrafos. Buff posteriormente le comentó a Matt que Stephanie también lo había hecho con él e incluso lo besó. 17. Veinte mujeres colombianas se desnudaron en el hotel con Marislas durante la gira latinoamericana del Use Your Illusion to Rafines del 92. 18. Matt le enseñó a Sebastian Buck a hacerle sexo oral a una chica, ya que éste solo le pasaba la punta de la lengua. Matt se lo hizo a la chica de Sebastian y le enseñó la manera correcta. Dicha joven mencionaba ya estar aburrida de Bach y su limpieza de gato. 19. Lars Oreck figura en todo el libro por ser gran amigo de Matt, pero no se tenía una relación tan buena con el resto de Metallica. 20. Stuart Belly, hermano de Axel, era el encargado de organizar fiestas temáticas después de los shows. Axel exigía figuras de hielo y cosas excéntricas. En una de esas fiestas, Lars fue expulsado tras burlarse de que Axel no pagaba nada de eso y éste lo echó. 21. Donald Trump y su hija Ivanka fueron a ver a la banda al Madison Square Garden. Axel le preguntó si había escuchado su música. Donald le dijo, no, pero te he visto en la revista Forbes. 22. Tras el incidente en Saint Louis en 1991, donde Axel peleó con un fan y se retiró del escenario, Matt lo siguió al camerino. Axel le dijo que perdió sus lentes de contacto en la pelea y estaba buscando otro par. Una vez que lo encontró quiso volver al escenario, pero los fanáticos se encontraban lanzando sillas al escenario, desbaratando los equipos y todo tipo de desastre. Tuvieron que huir todos juntos en una van. Pararon a comer a un restaurante en la carretera donde vieron en la TV la catástrofe que había quedado y se mostró una foto de Axel indicando que la policía lo buscaba. Axel se aterrorizó y lo mandaron en un vuelo directo a Los Ángeles. Estaban cerca de Chicago en ese entonces y una vez ahí, disfrazaron a dos amigos de la banda como Axel Islas para distraer a la policía y así tener tiempo para que Axel huya. 23. Axel fue a la casa de Slash para escuchar demos que había grabado junto con Matt y a Axel no le gustó nada de lo que habían hecho. Enojados, Slash y Matt fueron a un bar y se les ocurrió formar Slash snagged. 24. Una vez que Slash había renunciado a la banda cerca del año, 96, Axel quería tocar la guitarra. Compró muchas de ellas y contrató a un técnico para que le ayudara. Presentó algunos tweets al resto. Axel pasaba todo el tiempo enojado porque todos estaban borrachos menos él. 25. En un momento, después de la partida de Slash, Axel mencionó la siguiente frase, a la mierda Slash, yo soy Guns N' Roses. 26. Matt no recibió nada de dinero cuando salió el disco Live Era, 87, 93 y se enojó cuando Axel lo puso en los créditos como músico de sesión siendo que él tocaba en la mayoría del disco. 27. Matt se sintió traicionado por Duff ya que este no le quería comentar lo más mínimo sobre la reunión de Guns N' Roses en 2016. Mientras cenaban hace unos años, unos fans quisieron tomarse fotos pero Duff no quiso, ya que al parecer no quería que Axel los viera juntos. Matt cuenta que Duff le dijo que Izzy se joda porque rechazó tocar con Guns N' Roses. 28. Para el final del libro, Matt aclara que no hay ninguna esperanza en volver a la banda y que no está en buenos términos con ninguno del grupo, incluyendo su amigo Duff, ya que finalmente indica que le escondió demasiadas cosas.